¿Qué quieres decir? Lo que les digo es que sí se escucha muy bondadoso la cuestión de los descuentos para que la gente vaya, pero creo que es una manera... ¿De qué estamos hablando antes de que todo esto? Estamos hablando del proyecto del hotel ambulante. Ecotubo ambulante, ¿no? Hotel de regeneración ecológica o algo así por el estilo, ¿no? Y la idea viene de tu hotel, ¿no? De un tubo hotel, sí. Pero ahorita nos explicas un poco qué es esa. Tú podrías pensar en el negocio de la pizza que está en el DF y podrías pensar en dos maneras de capitalizarlo, de hacer un negocio, ¿no? De buscar la parte rentable. Una, decirle a la gente que si demuestra que ayudó, le vas a dar un descuento. Y es lo mismo que quieres hacer acá en el hotel. Ellos al contrario, ¿no? Sabes, si quieres ayudar, tienes que pagar para ayudar. Esa es una buena manera de capitalizarlo. Yo te diría que lo hicieras en el hotel. O sea, quieres ayudar a ese alemán, claro, que nada más llegar y quedar, porque eso es lo que estás vendiendo, ¿no? Le estás vendiendo la oportunidad de quedarse nada más en un hotel que pudiera ser como el de Tepoztlán, que pudiera a lo mejor nada más ser ecológico y que fuera ecológico y social, ¿no? Y aquí lo que nos falta es ser todavía más rentable, ¿no? Esto pudiera ser un negociazo, esto pudiera ser, o sea, pudiera tener las tres cosas. El hecho de hacerlo económico rentable no le quita. No le quita. ¿Qué son las tres cosas? A ver, hablo. ¿Cuáles son las tres cosas, no? La rentabilidad económica, la rentabilidad social y la rentabilidad ecológica. A ver, ahorita es que entramos cortados aquí, explícanos qué es el tubo hotel, o bueno, sí, tu proyecto más o menos así en un minuto, no te cuelgues. El proyecto sí es un hotel que está formado a base de tubos de hormigón, esas son las habitaciones, las habitaciones son térmicas. Es ese, ¿no? Sí, cuentan con una cama, una lamparita y una besita. La electricidad de este hotel se genera por medio de paneles solares y se encuentra en Tepoztlán, Morelos, el cual es un pueblo mágico. Sí. Listo. Ok, ¿tú te gustaría decirle algo? No, todo bien. A presentar. No, también coincido, todo bien. Pues, igual, yo, volviendo a eso, yo sí pienso como el que dice que... Que todo va bien. Que es al revés, ¿no? Sí, que es al revés. O sea, si ayudas a plantar algo, a, sí, a meforestar algo, menos precio. O sea, no vender... Descuento por... Sí. Pero también tú te refieres a que hay gente que lo va a poder pagar y lo va a hacer, ¿no? Que cargar todo por dinero. No, yo creo que este negocio dure 100 años, ¿no? Y para que dure 100 años no lo haces dando descuentos y luego aumentando los precios, ¿no? Tienes que tener una imagen que sea... O sea, que te permita llevar esto a un montón de lados, ¿no? A ver, tú piensas, tú piensas, este, Elías, tú tienes una opinión distinta, elabora un poco. O sea, es lo que dice... A ver, para decir por qué es que no lo sé, vamos a suponer que este hotel es un hotel ambulante que regenera naturaleza y está en zona cero, entre zonas degradadas y zonas ambulantes, zonas con calidad ambiental agradable, ¿no? Y entonces de lo que se trata es de que este hotel se asiente, por ejemplo, en una zona limítrofe, ¿no? Entonces, lo que dice Gato, este, aquí en el centro de la cámara es que se cobre porque cada huésped, que se cobre por darte la oportunidad de ir y plantar un árbol, por ejemplo, o trabajar el huerto o lo que sea. Tú dices, ¿no? Hay que generar un... el modelo más bien funcionaría al revés, que se le haga descuento por, este, cuando ayudas, sí. Más ayudas, más descuento hay y a mí me hace más sentido porque, pues, generas como conciencia ya es que la gente venga y a lo mejor otra manera de sacar utilidad, que es lo que busca Gato es que esa mano de obra que va a ayudar a mejorar la zona, también genera un ingreso, este, pues, al hotel, no sé, a lo mejor buscar alguna forma de plantar plantas, plantar flores o hacer, no sé, árboles frutales, que pueda vender después, o sea, la mano de obra no va a ser de... O sea, el hotel no le va a regalar la habitación a la persona porque ayuda, o sea, su ayuda va a pagar la habitación del hotel. O puede haber un restaurante ahí que tenga comida orgánica hecha por los mismos huéspedes, ¿no? O algo así, ¿no? Cosas así. No, claro, no está peleado, pero la verdad es que puedes capitalizar mucho eso, ¿no? O sea, ¿en qué lugar de Guadalajara puedes ir a la cocina a participar al cocinar o no? No. Y que te cueste más o menos por hacer eso. De hecho, tienes que venderlo, no hay, no hay. Entonces, ¿pagarías por hacerlo? ¿Pagarías tú por ir a un barco de sushi donde... Sí, y esa es una de las cosas. Sí, ¿sí lo harías? ¿Tú sí pagarías por tu cocinar? Dependiendo también de... Si vas a las vacaciones, lo último que quieres es ir a cocinar, ir a hacer lo que... Por eso proponía yo que fue, por ejemplo, un padre que va a... Pero ese es el modelo del barcelo y ese es el modelo que no queremos, no queremos gente que vaya a... Claro, pero tú lo que estás diciendo es pagar por tu trabajar, ese es lo que estás diciendo. Inclusive con lo que decías de hacer los árboles frutales y todo eso, todo el dinero que tú puedes usar en la promoción que tú estás usando, se puede hacer, conseguirlo de esa manera, cosechando la fruta y demás y venderla después y sacar ese dinero que tú lo quieres hacer desde mucho antes. Pero lo que tienes que capitalizar aquí es las ganas de la gente de encontrar algo, Susan, si no es lo que hacen... Pero a ver, ¿qué no podemos imaginar un esquema intermedio en el que, por ejemplo, hay un grupo de tres personas, dos de las cuales sí trabajan y se les reduce la tarifa por persona, mientras que la otra no trabaja, sino es el que los lleva, es el que maneja o es el papá o es el hermano mayor o no sé qué y esa persona sí paga tarifa total y ahí es donde están tus utilidades, ¿no? ¿Qué no se puede pensar en un esquema también así? O sea, algunos van, por ejemplo, pongo el ejemplo, ¿no? Un papá que va con sus hijos ya no quiere estar ahí en la casa encerrado el fin de semana y ellos jugando videojuegos y tratando de dormir, ¿no? Sino que más bien va allí y dice, a ver, en un ambiente seguro pongo a los hijos ahí a plantar árboles, les reducen la tarifa de 500 a 200 porque plantaron cada uno tres árboles, qué sé yo. Yo mientras me rasqué la panza, pagué tarifa completa, 500 pesos, pero ya puse a los hijos a hacer algo, ¿no? En lo que mamá y yo nos reconciliamos. No sé si me explico, ¿por qué no pensaron en un modelo intermedio en el que algunos pagan y otros no? Tenemos que pensarlo así, por ejemplo, en el negocio de la pizza, esto sería similar a decir, vamos a vender pizzas a un precio elevado y otras pizzas a un precio bajo. Las del precio elevado te permiten ayudar a alguien y las otras, no, nada más compras tu pizza que está muy buena, ¿no? Vas con tu novia, ¿cuál compras? Nada, chida. Chida. Y para qué va, ¿no? O sea... No, 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 si yo compramos la más barata, que se chingue. No, bueno, pero entonces, entonces, el core business de tu negocio es... No, lo que estás diciendo es que vas a ir a comprar pizza y tú te tienes que meter a la cocina a trabajar y aparte los vas a pagar más por toda la pizza. No, no, no estás de acuerdo. Si se los venden, si se los puedes vender, va. O sea, lo último que quieres conocerles a comer es tú ir a cocinar. No, nada más lo que... Tú vas a ir a comer y vas a cocinar. Pero sí quiere que los niños se pongan a hacer hot cakes con harina orgánica. Pero eso es como decir, vamos a la pizzería donde venden pizzas, un pedazo de pizza en la que puedes ayudar y otro pedazo de pizza en la que no puedes ayudar. Entonces, yo llevo a mis niños y como quiero que ellos vivan la experiencia de ayudar, entonces que ellos compren la cara y yo compro la barata. O sea, eso trae incentivos en el negocio que no quieres que pasen. O sea, no quieres que alguien vaya a ese lugar y que se rasque la panza. No quieres que pase eso. Cállate. No quieres que pase eso. No, tú vas a un mercado bien específico. Tú no tienes una pizzería enormísima, tienes un lugar pequeño. Pero no crees que la gente empezaría a decir, este es un fariseo este tipo y ya no dudo de sus intenciones de por qué está haciendo esto. O sea, tendría ese riesgo, yo digo. O sea, empezaría la gente a decir, oye, sí me gusta esto de que regenera la naturaleza, pero al mismo tiempo no te parece que la actitud de este dueño es medio fariseica. O sea, como que hay gato encerrado, por decirlo de alguna forma. Lo mismo que puedes pensar en la pizzería, ¿no? O sea, está bien la idea, pero ¿quién gana más? No, o sea, siempre habrá alguien que pueda pensarlo. Y yo puedo pensar ahorita de la pizzería. No, pero que sea una mayoría de gente que piense eso. O sea, yo, de hecho, yo estaría, yo estaría de acuerdo. Digo, y no es por hacerte montón, pero estaría de acuerdo más con el, la postura de ellos. Pues casi son los cuatro contra ti. O sea, perdón que lo diga así. Y no, o sea, no quiero hacer montón. De hecho, casi, casi me gustaría pasarme de tu lado para equilibrar el grupo. Pero aquí tengo que decir que sí coincidiría yo en un supuesto de que este tipo de negocios fructificara. Yo pensaría que hay una mayor rentabilidad de largo plazo. Si se pensara más bien en abaratar el precio de la estancia por obra buena realizada. Porque... Te sientes bien y te ahorras una lana. Te sientes bien y te ahorras una lana. Y te debes de sentir bien. Es decir, no solo es el tú ahorrarte un dinero, sino que estás tú sintiendo que se te está retribuyendo la buena actuación. Se te está retribuyendo. Yo no digo que ahí su pedazo de rentabilidad económica puede ser más grande sin perder los otros dos. Entonces, y si lo que estamos intentando es hacer que los tres, sí, maximizar un negocio de este tipo con los tres, con las tres cualidades, puedes hacer más económico. Pero tampoco tenemos que perder eso, porque mientras más rentable sea, es más antojable, ¿no? Entonces, entonces... Pero para ti, no para la clientela. Sí, no, es para ti, por eso. Existe que sea antojable para la clientela, no para ti. No, también para... No, porque eso sí es antojable. Para el que lo genera, puede ser antojable para que igual que estos tubos, alguien en otro lado del mundo diga, ay, es rentable y también lo puedo hacer aquí, ¿no? Entonces, eso es una... Genera la semilla de una industria, ¿no? Pero igual volvemos a lo de la triple rentabilidad. O sea, va a haber personas que sí... No, pues yo me siento muy bien porque planteé un árbol, porque hice algo bueno. Pero también va a haber personas que van a pensar, como dice el profe, de que... Pues sí, pero también como que aquí el dueño se está como que pasando un poquito. Está sacando demasiado por una buena causa. Está matando a la gallina de los huevos de oro. Entonces se trata que haya como un bienestar general, aunque lo económico no esté tan... ¿Eso piensas en el tubo, eh? ¿Tú piensas que cuando... Ya dijimos hace rato que los precios están altos en el tubo hotel. ¿Tú piensas que está manchando el dueño o tú crees que...? Pues... Pero no se está colgando de las acciones de buena voluntad para lucrar. No, eso es una mejora. Y siquiera pudieran dudar. Pero exactamente, puede llegar a ese punto en el que no sabes si dudar o no dudar. Está alto, pero es ecológico. Lo pagas. Está alto, pero ayudas, pues, lo pagas. Entonces, sí, hay un punto en el que tienes que decir, no está tan claro que sea elitista y que entonces digas, ah, es que es lo que están temiendo. Pero tampoco puedes tener cosas como descuentos para... Yo sí creo que funcionaría un ratito. O sea, sería, vas una vez y dices, sabes, estuvo bien, pero ya no vuelves. O sea, y ahí se queda... Aunque a lo mejor se cambió, sí, se mudó a otro lado, pero quizás, pues, es el mismo concepto. Ya lo vi, estuvo para la experiencia. Ya, pero ya va. Igual que el tubote. O sea, no generas carisma, no generas carisma. No generas lealtad cuando haces eso. Y lo planteaste muy bien. Puedes generar en el corto plazo, pero estás matando el largo plazo. O sea, si regresas al mismo lugar, ya la gente ya no va a ir, o sea, la misma gente ya no va a ir. Se va con un sabor de boca ambiguo. Y generas lealtad, ¿no?, al hotel. Ajá. Y cuando vuelves dices, ah, yo planté este árbol, yo hice esto, y todavía está ahí. Y mira, el árbol ya está dando naranjas. Y también esas mismas personas te pueden dar publicidad de que, ah, ya está ahí, ya cae y ve. Pero eso no lo vas a quitar, o sea, eso lo puedes seguir dando. El chiste es que esta idea de los descuentos es muy carisma. Yo creo que no va a ser muy carisma. Y lo que dice, no es regalarlo. O sea, no es... Ahí tu esquema, digamos, si se me permite, o sea, aquí, tu triple rentabilidad estaría, este... Aquí está tu social, tu ambiental, y el económico está por encima. No, al contrario, yo lo que digo es que lo están visualizando como ambiental, el ecológico, el económico. Y esta cosa puede crecer sin afectar a los demás. Es decir, si lo puedes hacer de este tamaño, y sería igual. Incluso puedes crecer, puedes hacerlo más sustentable y más sostenible. Eso es lo que tú dices, ok. Hay que pensarlo, este... Y entonces, si conviertes esto en un negocio, si estas dos cosas lo haces económicamente rentable, eso se puede duplicar. Ok. Eso se puede duplicar en muchos lados. Más que si lo haces nada más local. Y muy bueno, y muy bonito, y con mucha mercadotecnia, pero se queda local, ¿no? O sea, si no haces que sea atractivo para un montón de personas que están acá, ¿no? Y son las que tienen el dinero, los que pueden a lo mejor invertir en negocios como estos si lo quieres llevar a otro lado. Y yo creo que no pierdes, pues... Es que igual, si buscas replicarlo y que la gente lo vea y que le guste el concepto y que lo quiera, pues, o sea, aplicar donde les dé su buena, sí. Pero también es como que quien lo haga, el dueño. O sea, buscas más el ayudar. Es que, sí, la cuestión es que... La gente ayuda, no tanto... Tú lo que quieres es apasionar a la gente, quieres enamorarla casi, quieres generar un carisma alrededor de esta idea. Y al hacer esto, mi impresión, así, abuelo de pájaro, es que eso se cancela un poco. Al hacer esto, es decir, hay que estudiarlo. Pero vamos bien, ¿no? Parece que estamos conversando interesante en torno a estas ideas. Es interesante, por lo menos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto queremos crecer lo económico sin que... Sin que pase lo que decimos. Ajá, sin que pase lo que decimos. Y hay que optimizarlo, ¿no? También sin tener miedo a crecer eso. Ok. Tenemos que cerrar al menos que empieces a perder al menos. Psicológicamente, también, de que creas como un buen vínculo entre plantar el árbol y ahorrarte dinero. Entonces, tú en tu subconsciente piensas de que, ah, si planto un árbol, estoy ahorrando dinero. Entonces, creas ese buen vínculo de, pues, cosas positivas, como vas generando una... La gratuidad de la naturaleza y tú eres gratuito de vuelta con la naturaleza. Pero no tienes ese negocio para poder hacer eso, ¿no? Puedes hacer un proyecto, puedes hacer... No, pero a lo mejor mucha gente sí lo quisiera hacer, pero no lo hace porque dice, ah, pues, a mí qué. Y si ya generas ese vínculo, pues puedes empezar a que la gente llegue a... O sea, es un vínculo de gratuidad de la naturaleza hacia ti y luego tú le estás regresando el vínculo de gratuidad a la naturaleza. Mientras que si lo cobras, se corrompe ese vínculo. Cambia de significado. ¿Sí me explico? Yo pienso que los ingresos pueden ser como virtuales, o sea, poco a poco. También muy importante, amigo, puede ir poco a poco. Se puede ir calibrando también el modelo, se puede ir calibrando, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, poco a poco. Igual, si quieres mirar, no lo puedes hacer un lujo. Sí, claro que sí, es lo que hizo la pizzería. O sea, 74 pesos por un trozo de pizza, es un lujo. Es un lujo comparado con los de 15. Claro que sí, es un lujo. Y es donde triunfan ellos, o sea, donde lo hacen rentables, donde...